Hola Jenny, ¿cómo estás? Quiero algo fresquito Una chamollada de manga Gracias por mi riquísima chamollada de manga Nos vemos pronto Adiós Voy a recoger a mis siguientes invitados que me dan mucha emoción Aquí ya por ahí los veo ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo están? ¡Qué ilusión! ¡Qué fantasía! Este momento, fotos Oye, qué padre, ¿dónde los vas a llevar? Los voy a llevar a su ensayo de los metro En este transporte de lujo y entretenimiento Que los premios metropolitanos de teatro brindan para ustedes Oigan, estoy muy emocionada de tenerlos Porque yo sé que son amantes del teatro Un poco, un poquito Y además son familia de teatro Pues sí, Mitch La verdad yo empecé desde muy pequeño Y además algo muy curioso Un dato muy curioso Mía debutó en el mismo teatro que yo ¡Ay, qué ilusión! En el Insurgentes Cualquier cosa Cualquier cosa Yo en un concierto de Tim Diriche Y ella con Anitta Anitta, la huerfa La huerfa Oye, ¿y qué es para ti Subirte al escenario en un mismo personaje? ¿Cuántos años después fueron? Primero fueron, si no me equivoco Más de diez años Yo diría que nos gusta La gente que no sabe Que escuchar un poquito Porque te ganas un premio metro, ¿no? Sí Como mejor actor Sí ¿Y dónde guarda su premio? Café, teléfono, chamarra Y mi premio No, no puede viajar contigo en un... ¿Por qué no? ¡Ay, qué ilusión! Claro, o sea, pues es parte de mí Oye, cántanos poquito Jesucristo ¿Qué pasará si lo que cuentan de ti es verdad? Oye, qué fantasía Y además te voy a decir Dime con confianza ¿Quién está a tu nivel? ¿Con qué otras estrellas Tú compartes cartel? ¿Eres a Buda junto a ti Mahoma a tu lado? ¿Sigues siendo rey? ¿O te han derrocado? ¿Sabías que tu drama Te llevaría lejos? ¿Sabías que tu muerte Rompería todos los récords? No lo tomes mal 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 No, oh, oh, yeah Yo quiero saber Yo quiero saber Yo quiero saber Yo quiero saber Jesucristo Jesucristo De que has servido tu sacrificio Pero háznos echarnos un timid ya ¿Cómo dice Amián? Yo no sé si es amor Pero yo creo que sí Se detiene el reloj Cuando tú estás junto a mí Esta revolución Que ya no sé controlar Yo no sé si es amor Y lo voy a averiguar De una vez Te quiero ¿Qué? Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece A veces Es que esta cintura de niño de 12 En pueblo de 14 o de 15 Que sí es amor Te quiero Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece A veces Parece Que sí es amor Y entonces se ponen a hacer juntos Cosas Así es Cuéntales Mía Todo el trabajo que hicimos Detrás de este disco Concepto que se llama Raíces Pues sabíamos obviamente Que pues teníamos que cantar Éxitos de mi papá Y así Pues ya teníamos ya Como un set de rolas listo Pero entonces a mi papá Se le ocurre la idea ¿Qué tal si lo hacemos todo latino? Con unos ritmos muy Riquis Sí Sí Ya por fin Ya después de que Pues las cosas se empezaron a reactivar Surgió el sencillo que es Flecha Somos cielo y el infierno Como un huracán Tus besos Caigo en el juego No puedo Volver atrás Cierto el control Te suelto Vuelvo a llamar Pasiento No caigo en el juego No puedo Volver atrás Tú me enciendes Hasta el fuego Se derrite el hielo en mí Es tu flecha Que llegas a mí No controlo Lo que siento Sudo que no estés aquí Es tu flecha Que llegas a mí Me encanta Oye Cántame un poquito De lo que traen juntos Desde que tú entraste en mi vida No creo en la casualidad No era casualidad Caminamos en la ave encendida Y entramos juntos al volcán En un suspiro Te llevas todo lo que fui Estoy perdido Y no quiero salir de ti Cada beso se hace eterno En tus labios se detiene el tiempo Los lunares de tu cuerpo No los cambiarían No los cambiarían Y por todo el culpú Unir Y en donde estés Te seguiré Y aunque se acabe el mundo Colgado de una estrella Te amaré Sabor Sabor Sí Claro que sí Oye Qué emoción Oigan Ya casi llegamos a su ensayo No quiero que se bajen nunca Los amo mucho Diviértanse de su ensayo Nos vemos el 24 Muy guapos En los premios metro Muchas gracias Ay qué fantasía Oigan Bueno pues ya voy a seguir mi camino Oye esto Así Bueno Vámonos Adiós